Bueno, pues resulta que me fui a la casa de un compañero, pues en un momento de la casa está buenísima y pues resulta que no estaba en la casa y me fui al patio. Y pues en el patio había visto que estaban muchas cosas tiradas, estaban unos brasieres y pues no sé, me dio ya muchos nervios de entrar, a ver si estaba por ahí la hermana, no sé, estaba buenísima, me puse a sudar, yo no sé, la desesperación. Yo iba pasando con mi tío y pues pasó una mujer que estaba muy bonita en Chors, estábamos en la playa y entonces empecé a sudar mucho y muy irresistiblemente.